Es una maravilla de ver a tener un amigo como él, yo no lo conocía, nos conocimos que fue así como que muy casualmente nos empezamos a tratar de llevar y creo que hicimos una química espectacular me invitó a su casa el día 30 de diciembre ¿Va a ser un negocio? ¿Están viviendo conmigo? ¿Están trabajando en el año? ¿A ver si lo voy a decir? No, de verdad para mí es un orgullo tenerlo conmigo, es un buen amigo, yo lo quiero, lo estimo y él va a ser la primer víctima que va a la cabina número uno ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase el amigo! Cuéntame conmigo, ¿cómo te sientes? ¿Tú el día 21 de diciembre ya estás directo para atacar? A las 9 de la noche, historia real, con noticia real, conmigo, la verdad de todo Va a ser algo muy lindo para mí porque uno quiere hacer cartas y las cosas que a uno le pasan y muchas veces los medios son muy injustos porque escuchan capaz a una campana y no te dan la opción de poder defenderte ante un montón de cosas que se dicen de uno y yo creo que ese programa lo espero con Asia porque tengo mucho por decir y seguramente va a ser, que va a dar que hablar, que va a ser de tu programa donde van a poder enterarse de un montón de cosas que por ahí están esperando enterarse y van a saber más de tu programa y nada, para mí es un placer estar esta noche mucho a donde en este lanzamiento, que sé que te va a ir muy bien, te lo mereces y te van a seguir llevando bien mientras que sigas haciendo los aguacates que me hace que... Ah, porque le hice un guacamole... Dos veces igual... Ah, dos veces... Dos veces... Ya, al último me le puse un poquito de chile... ¿Qué le pusiste? Yo puse picante... Pero demasiado... No, de verdad muchísimas gracias Chris por estar aquí hermano, gracias de corazón que estás aquí y bueno, pues si me aplausos me quedo Chris un abrazo y me quedo aquí... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo...